Te encanta ser como que no tenés idea de quién soy Y sé que tenés un cócter mío en tu habitación Cada vez que salí de noche, escucha mi canción Ella se lo sabe de memoria, su sellada profesión Quiero buscarme que come mi torre, lo tengo encima, parece mi torre Y mi fanático me vuelve loca, toda la noche me sueñe y te toca Compro mi perfume para ponerte mi amor No es una fantasía, es un día que yo Preguntan por mi vídeo, dicen que no lo veo Se ponen disciplina para entrar en calor Quiero buscarme que come mi torre, lo tengo encima, parece mi torre La, 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 la Hoy mi fanático me vuelve loca, toda la noche me sueñe y te toca Yo entiendo qué te pasa, si sos tan solo un niño Aunque te hagas de malo, te está faltando cariño Ya no te voy, no vamos, no lo necesito Y alguien me sentó a tener que firmar, lo prometo Si la boca me te come mi toda, lo tengo encima, parece mi toda En mi fanático me vuelve loca Toda la noche me sueño y me toca